Es correcto, y estamos por cerrar ya este 2023. Y aparte de los chismes que ya vimos, nos acompaña el numerólogo Alejandro Fernando. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Numerólogo de la vencera! ¡Qué tal! Oye, Alejandro, qué padre que estés aquí. ¿Nos vas a enseñar unos rituales para el año? Pues vamos a hablar del significado del número 8, porque es 2024 y qué es lo que trae, qué efectos puede haber a nivel personal y a nivel general. Entonces, tenemos 2024. Un consejo, no es bueno pronunciar 2024. No, ok. Pronunciarlo como es 2024, porque por moda o por tendencia, pero no es bueno porque la energía tú la partes, la divides. Entonces, cuando viene a ti algo este año, y dice feliz 2024 o algo, se rompe, es como... No es muy positivo. Ok. Entonces... Bueno, uno diga 2024. Tenemos aquí, si sumamos estos dos, nos da un 6. Si tomamos estos dos, nos da un 4. Separamos, aquí tenemos un 2. La suma da 8. Pero son números muy fuertes, son números pares. El 2, el 4, el 6 y el 8. Esto nos está hablando de una evolución espiritual tremenda que va a empezar a surgir a partir de este año. Entonces, las personas vamos a estar buscando más la sanación espiritual, porque el número 4, que es la tierra, se va a comenzar a simbrar. Es un año en que la tierra se sacude, porque los efectos de los cambios climáticos ahora sí nos van a azotar todavía más. Estos números nos hablan de que el fuego y el viento se van a mezclar y entonces nos van a traer unos cataclismos tremendos. Siguen los efectos de las explosiones solares, es decir, los movimientos de tierra, hundimientos de porciones de tierra y surgimiento de porciones de tierra también. Entonces, el efecto del sol en este año va a estar también tremendo. Y en las personas, pues también en el estado de ánimo vamos a tener bastante depresión, ansiedad, en tiempo de calor. Qué bueno que las estaciones aquí se van a perder por completo. Eso es a nivel general. El número 8 es el número generacional. Entonces, vamos a tener de noticias de familias famosas, familias emblemáticas, que sus pleitos se van a intensificar. Ahora sí se van a terminar de dar con todo para poder llegar a finalizar esas situaciones. Es el año ideal para romper con las herencias negativas. Es el año ideal para romper con las cuestiones generacionales. Y así como el año pasado vimos muchos rompimientos, enlaces en cuestión sentimental, bueno, este año va a haber matrimonios esporádicos, matrimonios en secreto y bastantes embarazos. Entonces, es lo contrario. Ya, Titi, la delante. Ya, por favor. Al año no, y los que van a nacer vienen con una mente tremenda, porque es año 8. Entonces, vamos a tener ahí pequeños sabios, personitas muy inteligentes. Es muy bonito, pero también es un reto, porque a veces tener a alguien súper dotado, pues llega a ser fatigoso. Pero es mejor que esté súper dotado. Sí. Bueno, entonces, en esas cuestiones, pues vamos a tener noticias también de, ahora son rompimientos de grupos, grupos musicales, grupos empresariales, grandes amistades emblemáticas que también van a dar mucho de qué hablar, porque son separaciones grupales. No van a ser en relaciones. Ahora van a ser en asociación. Así que cuiden a sus amistades. Si tienen socios, si forman parte de algún grupo, vamos a estar viendo noticias de ese tipo que se van a estar separando constantemente. Ahora son los grupos. Y algo que habíamos dicho, que a partir del primero de diciembre íbamos a tener la ausencia de grandes mujeres. Y ha sucedido y seguimos despidiendo mujeres emblemáticas. Las divas que todavía nos quedan o las mujeres importantes están en riesgo, sobre todo las que ya tienen a cierta edad avanzada. Nos vamos a despedir de muchas de ellas en el mundo de las letras, en el mundo de las artes, en el mundo de la moda, incluso hasta en la realeza. Nuestras matriarcas, por así decirlo, están en peligro. Cuiden quien tiene a su mamá, a su abuelita, a alguien mayor. Señor, cuídenlas porque los íconos, las mujeres íconos, corren peligro. Lo hemos visto, lo anunciamos para diciembre, que a partir de diciembre y todo el 2024, y lamentablemente hemos tenido deceso tras deceso, noticia tras noticia de mujeres que se retiran o que, bueno, parten. ¿Alguna pregunta? Yo, yo. Porque yo no he dejado de hablar. Es que estamos así, o sea, nos tienes, pero... Nos hablas de un año importante y muy energético. ¿Cómo lo aprovechamos para bien? Porque me estás dando puras noticias. Sí, justo, algo bueno. No, bueno, y faltaron otras, pero... ¡Ay, alegrado! Y esto es lo leve. A ver. Exactamente. Y esto es de enero a marzo. Cuestiones positivas. Lo que hablábamos. Es el año ideal para, por ejemplo, quien quiere hacer un cambio de imagen también. Ahora sí vamos a cumplir los famosos propósitos de Año Nuevo, los clásicos de hacer ejercicio, de llevar vida sana. Bueno, ahora sí es un año ideal porque la energía del número ocho te va a ayudar para que puedas cumplir esos objetivos. Es un año de construcción. Es el año del dragón de madera. Cuidado, porque nuestros grandes robles, nuestros grandes íconos, terminan... Este año es una transformación forzada. La inteligencia artificial, todo esto de cuestiones tecnológicas, nos van a obligar, nos van a someter en algún momento. Entonces, es la transformación forzada, la transformación impuesta. Entonces, vamos también a tener noticias en ese aspecto. Pero es un año de construir. Entonces, es un año muy bueno, a pesar de las grandes quiebras y de las grandes caídas de las cuestiones bursátiles. Entonces, es un año para construir. Entonces, todos los que quieran emprender su propio negocio, su propia empresa, es un muy buen año porque la madera es construcción, la madera es fuerza. El único riesgo aquí es que nos están diciendo que van a terminar con ese viejo sistema. Ok. Un roble, un viejo roble que se cae, el viejo sistema del mundo comienza a colapsar con una transformación impuesta. Oye, Alejandro, y a mí me gusta, ya sabes, siempre nos dices como algún tipsito de protegernos o como ritual o qué ponernos, qué hacer para este año número ocho que suena fuerte. Danos un consejito. Bueno, lo ideal es siempre los colores básicos amarillo, blanco y dorado. Ok. Entonces, un detalle amarillo. Por ejemplo, los caballeros, una rosa amarilla en la solapa, un pañuelo amarillo, vestir de amarillo también. El calzón amarillo que ya está así como manchado no cuenta. No. No, pues es que luego dices, no tengo amarillo, pues no. No, pero la ropa, las prendas interiores, negro, porque eso nos va a dar valor, fuerza y seguridad. Entonces, usar prendas interiores negras y tener en el centro de la mesa de donde hagas tu cena, tu reunión, cítricos, sobre todo mandarinas. Mandarinas, miel, naranjas, flores amarillas, elementos dorados, usar todo lo que tengas de oro, porque con eso precisamente atraes abundancia. Pero la mandarina es buenísima. Entonces, no tienen que hacer el gran ritual, simplemente lo importante es que estén presentes los elementos. O sea, que tus cinco sentidos conecten el olfato, el tacto, la vista y el gusto. Por eso se ponen flores, por eso se ponen frutos especiales. Y velas amarillas, olor a vainilla y a coco también es muy bueno. Bien. Bueno, pues ahí está lo que vamos a esperar para el 2024. Y en cuanto a famosos, a cuáles tendremos que tener en la mira, que tú veas que algo se va a mover. Ya nos has dado unas noticias el año pasado. Sí, que todas se han cumplido. ¿A quién tenemos que estar viendo? Bueno, tenemos que estar pendiente con... Pues es que son las grandes divas. Y todo, precisamente, toda esa situación de estas familias se va a alborotar muchísimo. Ay, no, ya no. Todavía más, ¿eh? Todavía más. Entonces, los hijos de los famosos. Este año es el año de las nuevas generaciones. Entonces, vamos a tener noticias de... Ahora sí, lo que emprendan le van a pegar en lo que emprendan. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ángela Aguilar, que también va a estar nominada a muchos premios, pero como que no va a ganar, no va a ganarlos todos. Entonces, como que vamos a ver un cambio ahí en su actitud, un cambio también en su estilo. Ella puede dar también de qué hablar en relaciones, las relaciones sentimentales. Ahora, los hijos de los famosos se empiezan... Va a haber mucho escándalo porque empiezan ya a tener relaciones sentimentales. Entonces, van a ser las notas que podamos tener. En cuestión internacional, el mundo de la moda, las letras, las artes. Por ejemplo, recordemos que Carolina Herrera sigue siendo un ícono y es un ícono de la moda. Entonces, por ahí pueden venir situaciones con ellas. En el mundo de la moda, una crisis que también se va a desatar. Entonces, va a estar... Bueno, por ese aspecto. Ana Winter también podría ser. Exactamente. Estos grandes íconos. ¿Por qué? Porque tenemos un seis que representa la frivolidad. Todo lo que tiene que ver con cuestiones materiales o de frivolidad, va a pasar por una crisis severa extraña. ¡Ay! Súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Muchas gracias. Gracias. Oiga.